En la selva, esperando que los muertos videntes vengan, ahí viene, vamos a ver si en ese bus hay gasolina o no, llegamos a Yanaconas, que chere Esta es la parte de las piscinas, excelentes, aquí muchísima gente viene, va a pasarla muy bien, muy rico, se la recomiendo Yanaconas, sitio turístico aquí en Confenalco Pésquelo, pésquelo Huixart 후보 ¡Suscríbete! 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 Yana Conas 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 Muy lindo el paisaje Hay puentes Hay vías Muchos puentes colgantes Pero aquí vamos Hay que cuidar mucho la naturaleza Estos paisajes vírgenes todavía día. Aquí es donde toda la gente viene a acampar, a pasar un buen fin de semana, naturaleza, campo, piscina, que más se le puede pedir. Y aquí ya vamos llegando a la parte de las piscinas, los juegos, aquí llegamos donde ya nace el agua, agua natural. Y aquí ya vamos. Aquí ya llegamos a todo lo que es el parque de Llanaconas, es un sitio muy esbelto, muy bonito. Aquí podríamos seguir el sendero hasta la cancha, devolvernos e ir a las piscinas. Aquí ya encontramos la parte de la planta de tratamiento de Llanaconas. Espectacular, todas estas aguas que se filtra y llevan al consumidor, excelente. Aquí es una finquita que tengo, toda humilde, toda chévere. Vamos a recorrerla, vamos a conocerla, cuando quieran pueden venir a alojarse. Esto se llama Confenalco de Llanaconas. Naturaleza, finca, piscinas, todo lo que ustedes necesiten, a la orden. Definitivamente es muy humilde, muy chévere, muy acogedora. Con una espectacular vista. Una finca estilo chalet. Una finca estilo chalet. Muy chévere, muy agradable. Vamos a continuar con el recorrido. Acá abajo están los vecinos, las casitas humildes, chéveres. Sonido chalet. Bueno, ahorita sí nos vamos a almorzar. Estupendo el restaurante. Estupendo el restaurante.